Todo tiene su tiempo Cuando está el celeste tiempo, todo se ve en la mano Todo se sonríe porque este es tu tiempo Cuando todos se acaban, se alejan los amigos Se van tus amistades, todos huyen de ti Cuando está siempre el ritmo, tal vez en la aflicción Y ahí te acordarán que no existen los amigos Amigos solo hay uno Y se llama Jesucristo Como él ya no hay otro El que es ser tu amigo Nadie vez cuando se acabó Nadie vez cuando se alejaron Pero él te sigue amando Todo tiene su tiempo Todo tiene su día Pues llega un momento que te soplen los amigos Cuando está el celeste tiempo, todo se ve en la mano Todo se sonríe porque este es tu tiempo Cuando todos se acaban, se alejan los amigos Se van tus amistades, todos huyen de ti Cuando están siempre el ritmo, tal vez en la aflicción Y ahí te acordarán que no existen los amigos Amigos solo hay uno Y se llama Jesucristo Como él ya no hay otro El que es ser tu amigo Tal vez todo se acabó Tal vez todo se alejaron Pero él te sigue amando Oh, 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 oh Música Música Gracias por ver el video